En la primera infancia del mundo no se lee a través de palabras, se lee por medio del contacto, la experimentación y los estímulos que reciben los pequeños. Pasitos Lectores es un programa del Parque Biblioteca La Ladera y la Fundación Golondrinas que involucra mascotas entrenadas como forma de incentivar la lectura en los más pequeños y sus padres. El objetivo de esta iniciación a la lectura es como una lectura panorámica del universo, pues del contexto del niño. Entonces ellos leen no solo a través de los libros, sino a través de las imágenes, del sonido, de la música, de la estimulación temprana. Entonces tratamos de que las sesiones que realizamos sean sesiones pues como muy integrales, que vamos como desde la música hasta la lectura de un libro, hasta el contacto físico entre el padre o el adulto responsable del niño y la relación pues como con los animales. Un espacio para relajarse, estar en contacto con su propio cuerpo, sentir las manos y el amor de sus padres, encontrar espacios para el esparcimiento, pero también para la formación y la estimulación temprana. Para mí niños son muy importantes porque a él no le gustaba la hora del cuento, no le gustaba jugar, él era muy introvertido y con estas actividades ha ido evolucionando mucho, sobre todo con los compañeros, ya es más sociable. A él le gusta mucho el perrito Conchi, ahora que integraron a Kuki también le gusta más Conchi. Pero es muy bonito porque ellos aprenden que también pueden interactuar con los animales, con las mascotas, los aprenden a querer, a tratar bien y también a la hora del cuento ellos se sientan con el perrito, el perrito hace que lee también, entonces ellos se dejan leer el cuento y va nombrando los animalitos y va aprendiendo también muchas cosas. Esta actividad se realiza en el barrio Caicedo y en el barrio Llanaditas y aunque los protagonistas son los menores, los que realmente se roban el show son Conchi y Kuki.